¡Es que no es el rojo de las piezas! ¡Es que no es el rojo de los corazones! ¡Oh, oh, oh! ¡Llega la vida, maquina, si la piel es seca! ¡Oh, oh, oh! ¡Llega el barato, maquina, la laguas y mar! ¡Oh, oh, oh! ¡Llega la grisa, calia, todos los problemas! ¡Oh, oh! ¡Es esa palabra que escucha, cabrón! ¡Es un cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Es una vera sentida, no tiene sentida en la oscuridad! ¡Y en tu retiro de allí, mi amor, es una vida para que no hay nada! ¡Ah, bueno, oh! ¡Qué bonito eres, hombre! ¡Siempre estás ahí! ¡Quiero que se guardes! ¡Voy a mirarte, mi amor, y tú eres! ¡Poder, confías! ¡A por tus manos! ¡Por tener tu amistad! ¡Oh, oh, oh! ¡Es la dieta del agua, es la que rompe! ¡Oh, oh, oh! ¡Con esa forma, nadie se nos sabe frenar! ¡Oh, oh, oh! ¡No tiene miedo, la gente, luchara y me soñe! ¡Oh, oh, oh! ¡Que la potencia, cada una por la libertad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No tiene miedo, la gente, luchara y me lo haría! Por eso es mi amiga, para mi mamá ¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! ¡Qué lo que se va a hacer, voy a cuidar de ti! ¡Qué bonito es querer y poder confiar a tu lado, porque tengo amistad! ¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!